¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al evento virtual Feria FITET 25 años. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, se trata de Rosalba Montero Ojeda. Ella es la vicerectora académica, licenciada en ciencias de la educación y magíster en administración educativa. La hemos invitado porque nuestro evento precisamente habla de los 25 años que cumple nuestra institución y bueno mucha gente, Rosalba, van para 7 mil egresados en toda Colombia. Será importante como que la gente conozca a esta hora por qué inició FITET, qué lo inspiró para que hayan tantos profesionales hoy salidos de esa institución. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Martica. Realmente hemos venido desde el año 1990 soñando con una gran institución que haga posible el sueño de tantos jóvenes y adultos en su formación y crecimiento personal y profesional. Es así como en marzo de 1992 el Ministerio de Educación le ha dado la personería jurídica a nuestra gran institución, la tecnológica FITEC. Han pasado ustedes por todos los tipos, todas las modalidades en la educación. Iniciaron en la forma presencial. Recuerdo la cantidad de estudiantes en todas las diferentes sedes. De ahí pasaron a la modalidad ya a distancia, llegando a diferentes municipios, pero hoy está a nivel virtual. Esto quiere decir que ya es una cuestión mundial. Claro, Marta. Resulta que el mundo ha venido dando cambios agigantados y en ello la educación ha incursionado en el tema virtual. Es decir, esta modalidad tiene que darse a lo grande también en las instituciones técnicas y tecnológicas como lo es la tecnológica FITEC. Tenemos muchos jóvenes que no habían podido ingresar a la educación superior. La educación virtual hace posible esto gracias al manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al internet que posibilitan. Aquellos que no pueden estar en un aula presencial, que no pueden estar porque trabajan, que no pueden estar porque tienen que atender la familia, que no pueden estar porque de pronto tienen algún problema de movilidad. Entonces, la virtualidad hace posible que podamos llegar a todos los rincones, digo yo, de Bucaramanga, de Santander, de Colombia y del mundo. Porque hoy evidenciamos que tenemos estudiantes en Miami y en España. Ahondemos un poquito en ese tema, Rosalba, porque mucha gente le tiene todavía miedo, le da como susto pensar en la virtualidad, pero vemos que el mundo va para allá. Definitivamente la gente, lo que usted decía, no hay tiempos de pronto para los desplazamientos, si usted estudia virtual puede compartir más con su familia, se evita los trancones, pero la gente dirá, no, yo nunca he manejado un computador, yo no tengo de pronto las habilidades para estar metida en esa parte virtual. ¿Por qué no crees así con esto? ¿Qué hacen las personas que de pronto no conocen tanto? Tenemos una frase, la digo yo personalmente, el hábito hace al monje. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que estamos practicando, practicando y practicando, hay un momento en que se nos hace facilísimo abrir un computador, encontrar las páginas que son las propias y las necesarias para incursionar en la educación, en el estudio. Y es, por ejemplo, ahí donde podemos ver que si entran ustedes y marcan www.fitec.edu.co, encontramos a Fitec y proponiendo toda una serie de programas. No hay que tenerle miedo a la virtualidad. Es lo más delicioso para poder formarse de una manera tranquila. Hay tranquilidad cuando uno está en casa formándose desde los temas virtuales. Para quienes nos observan hasta ahora, les recordamos, así como Rosalba da la página de Fitec, que los que estén interesados en alguno de nuestros programas técnicos o tecnológicos, hay un curso virtual gratuito, ¿no? No tiene ningún costo. Usted está interesado en estudiar y dice, no, pero yo no sé nada. No, aquí le enseñamos cómo manejar las aulas virtuales, cómo hacer diálogo con los profesores, con los compañeros, que de pronto la gente dice, no, es que la virtualidad me aleja de la gente. No, ahí están los compañeros. Sí, es correcto. Tenemos siempre a personas que están acompañando a ese estudiante para que no esté completamente solo. Claro, hay unos valores que tenemos que decirle a nuestros jóvenes. Tenemos que tener disciplina y tenemos que tener gran responsabilidad. Son dos cosas que hoy por hoy todas las personas las deben y las debemos tener. responsabilidad y un trabajo de su autonomía. La autonomía significa que yo puedo hacer las cosas sin que alguien me lo esté diciendo y eso lo exige el trabajo, lo exige la vida, lo exige la responsabilidad de cada uno en su vida, en su trabajo, en el estudio, en todos los quehaceres de la vida. Nos exige responsabilidad, disciplina, autonomía. Entonces, y eso es la educación virtual también. Así es. Les recordamos los teléfonos de nuestra institución para que esas personas que quieran conocer más de la virtualidad, inscribirse en nuestros programas, hacer el curso sin costo, nos llamen a los números 643-1301 o al celular 317-704-9090. Son casi 7 mil egresados, Rosalba, ya en todo Colombia. ¿En qué áreas? Sí, tenemos programas académicos en las áreas de salud, sistemas, administración, contable financiera, alimentos, turismo, ambiental y agroforestal. Siete áreas muy importantes que han hecho posible que en cualquiera de estas áreas se desempeñen nuestros estudiantes. Y hay matrículas abiertas permanentemente, lo que quiere decir, que si yo en agosto me decido, pero después quiero que en diciembre, no, que en enero. Usted puede venir, inicia con el curso virtual y está pendiente de cuando inicie el programa. Sí, lo más bonito, Martica, usted se puede venir. No, puede ingresar desde internet, desde su computador, esté en cualquiera de los cuatro puntos cardinales de Colombia, puede ingresar a nuestra página y muy posiblemente puede ingresar inmediatamente porque tenemos los 365 días del año para que ingresen en cualquier momento. Esa es la facilidad de la virtualidad también. Estamos cumpliendo 25 años como educación, como institución de educación superior, pero estamos haciendo la primera feria virtual. Está un evento también de pronto líder aquí en Santander por parte de FITEC. Sí, estamos muy orgullosos de esta primera feria virtual en la cual hemos mostrado todo lo que tenemos. Mira, la tecnológica FITEC ha soñado y para el 2018 lo vamos a demostrar. Somos líderes en innovación, en tecnología y en ambientes virtuales de aprendizaje con unas metodologías y unas formas de enseñar que se acoplan exactamente a las competencias, se acoplan a la virtualidad y a esto que el mundo necesita hoy de todos los seres humanos, que sean competentes, que dominen el tema de las plataformas virtuales y que sean innovadores y lideren todos los procesos que el mundo necesita con estos adelantos tan inmensos que tenemos hoy en día y vendrán más. Sí, les recordamos cuál es la dirección de nuestra feria virtual para que la visiten. Feria.fite.edu.co. Estaremos en estos días para que ustedes conozcan los programas técnicos, los tecnológicos, las especializaciones. Tenemos una rectoría de puertas abiertas, tenemos bienestar universitario, tenemos el pabellón de egresados. Realmente son muchas las ventajas, los beneficios que la gente puede recibir ingresando primero a conocer la feria y segundo siendo parte de esta gran familia FITEC. FITEC desarrolla algo que se llama currículo por competencias. ¿Esto qué significa? El currículo por competencias hace posible que nuestros programas formen en lo que necesita el sector real. El sector real es el sector productivo, sector productivo de nuestro país. Nuestros módulos desarrollan competencias que han venido siendo extractadas de las mesas sectoriales y de lo que el sector productivo nos ha propuesto que es lo que necesitan. Es decir, nuestro estudiante estudia para poder desempeñarse realmente en lo que necesita nuestro gran sector productivo en el país. Y le podemos presentar también a toda la comunidad educativa en Colombia dos temas de mucha importancia, como es la certificación por parte del Ministerio de Educación y también la acreditación de ICONTEC. ¿Esto qué significa? Que no es una institución de garaje donde usted lo van a robar, donde no le van a dar certificado, sino que estamos acreditados. Sí, acabamos de recibir la recertificación de calidad. Esto significa que nuestros servicios, productos y servicios están certificados con ISO 9001, porque la calidad ante todo tenemos que trabajarla. Y además estamos trabajando con la acreditación que en el 2018 tenemos pensado se nos dé, acreditar nuestra institución también en los programas académicos. Rosalba, esa invitación, usted como vicerrectora académica, para que toda la gente que no ha dado el paso, no ha saltado, no se ha movido a la virtualidad, lo hagan con la tecnológica FITEC para que vengan, si quieren una técnica, pueden hacer dos programas en corto tiempo. O sea, es que tiene tantas ventajas realmente que el que no quiera los precios, los costos por matricularse, si usted trae referidos, también tiene un descuento. O sea, son muchas las ventajas que tiene realmente la tecnológica FITEC para la gente que quiera estudiar. La tecnológica FITEC es una institución de puertas abiertas que quiere que todos los jóvenes y las personas que no han podido incursionar en la educación superior se den esa oportunidad porque la oportunidad la estamos dando también nosotros. que a precios muy, muy accesibles y con una doble titulación, puesto que nuestros programas están organizados por ciclos propedéuticos, significa que en tres años y medio puede hacerse técnico, profesional y tecnólogo. En todas las empresas están ávidos de recibir personas con un saber, pero con un saber hacer y ante todo personas que sepan hacer lo que se les proponga y lo que se necesita en las empresas. Entonces, es la oportunidad para que vengan, aprovechen. Por estos 25 años hemos tenido muchas promociones para facilitarles a aquellos que de verdad no tienen quizá el medio económico de poder ingresar a la educación superior y FITEC les proporciona muchas facilidades y también muchos descuentos. Y hay convenios con varias instituciones financieras también para que hagan su crédito y tengan esa facilidad para venir a estudiar. Rosalba Montero Gea, vicerectora académica, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Martica y a todos ustedes, bienvenidos a la tecnológica FITEC. Gracias. A ustedes muchas gracias, los invitamos nuevamente a que visiten nuestra primera feria virtual por los 25 años, la dirección es feria.fitet.edu.co Y si quieren conocer nuestros programas, llámenos al celular 317-704-9090, allí les contarán absolutamente todas las ventajas, los beneficios por estudiar virtualmente. Lo mismo que tenemos algunas sorpresas, hay padres de 40 años, 45, 50, un poco más, que quisieran estudiar y ven cómo sus hijos se matriculan, pero ellos también de pronto ya teniendo sus hijos adultos quisieran hacerlo. Para el próximo año, viene padre con hijo matricularse y tendrán un descuento súper especial. Ya les estaremos contando sobre todos estos beneficios que tienen ustedes por hacer parte de la gran familia FITEC. Los esperamos en otra oportunidad y no olviden visitar nuestra feria.